Música Gajajajajajajajajajajaja Endesa Una vez más X4 Ah Gajaja ¿Con C4 o qué? No lo he visto Música Seguro, seguro, seguro Ven, ven, ven Vamos a atacar un bloc Vamos a atacar un bloc Tío, si me caen quieto Si me caen quieto Si, si me caen juntos Vamos a atacar un bloc Imbetín 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 ¡Gracias por ver! 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 Did I get the Vecvan? What the fuck? It's too short, bomb. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!